¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estados Unidos sigue liderando con 62 de oro. ¡Ay, no creo que lo alcancen ya! No, no, difícil. Brasil ya tiene 27 de oro, Canadá 24. México 22, Argentina, ¡puchacha! Buenos días, ¿no? ¡Buenos días, boluda! ¿Cómo andás? ¡No somos boludos! ¡Qué bien que están los argentinos, eh! ¡Están en el puesto quinto de los Panamericanos! ¡Tenemos 17 medallas de oro, boludo! ¿Y qué país es el número uno? ¡Estados Unidos! Y después Brasil. ¿Y Brasil? ¿Qué hace Brasil tan arriba? No sé, pero algo está haciendo porque está arriba. ¿Qué hace Brasil allí? No, estos son unos corruptos. ¡No! Sí, Odebrecht. ¡No! Sí, seguro. Odebrecht vino. ¡Claro que no! Simplemente son buenos. ¡Claro! Odebrecht vino y pagó billete. Increíble, Brasil. Está clarísimo. Una potencia, ¿no? La potencia de América del Sur. Bueno, al menos ya pasamos a los colombianitos, esto. ¡Uuuh! Pero por una sola. ¡Parse, parcerito! ¡Escuchame! ¡Parse, pero venga usted! ¡Escuchame, pues! Usted, su santidad. ¿Qué se mete con Colombia? ¿Qué demonios tiene que mencionarnos? Escuchame, colombianito. ¡Uy, uy! No le digas así. Mira lo que te digo, boludo. Yo ya le pedí al Barba. ¿Ya? Que así me metas 35 balas o no me muera. ¿Ah, sí? Así que usted... ¿Usted qué se que es Superman? ¿Qué cosa? Ya, pasa la prueba, papá. Párate y a ver. ¿Qué es Iron... ¿Qué? ¿Qué es Iron Man? ¿Usted qué será? ¿Iron Man? ¿Iron Man? A ver, su santidad, sumo pontífice. Párese ahí. Póngase por allí. Ahí. ¡Acá, boludito! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que usted sí que está bien agresivo. Agresivo está. Mira, boludo. Voy a hacer la de Superman, boludito. Ya. Voy a agarrar la bala con los dientes. ¡No! 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 ¡No, papá, tranquilo! ¡No haga eso, papá! ¡No, papá! ¡No, no! ¡No! No, lo intenten en su casa. Creo que no era tan invencible, boludo. Eso le pasa, su santidad. Vaya, pues. Recójamelo. ¿Ah? Llévelo al hospital. Emilio, un favorcito está el favor, pe. Sácalo, sácalo de acá. Sácalo, sácalo. Listo. Bueno, ya se arreglaron entre ellos. Sí, ellos ya. Listo. ¡Perú está en el puesto 8! ¡Sí, es de puesto 8! Chile 9, República Dominicana. Estoy buscando a Venezuela. Ah, Venezuela no subió. Ah, está en el puesto 8, chiquiti. Ya está en el puesto 13, Venezuela. Ah, creo que dos de sus medallas de oro son en esgrima. Ayer, ¿no? Ayer fue. No, no fue ayer, fue antier. Ah, antier, antier. Fue antier. ¿Antier? Antier. Antier, antes de ayer. Antes de ayer, ok. Creo, por ahí, ¿qué? Una preguntita nada más, ¿ah? ¿Qué? ¡Vengo, Chea! ¡Ay, no! Ellos tenían, hace tiempo tenían una de bronce. Señor Sandoval. A ver, profe. Usted me está, me está llamando porque seguramente quiere saber en qué puesto estamos los uruguayos. Por favor, justamente quería preguntarte eso. Se lo digo ahora. A ver. Pero estamos con un aceptable puesto 20. ¿Con cuántas medallas? Con dos. Una de plata y una de bronce. ¡Dos! ¡Dos! Bueno, va a llamar la colonia uruguaya a quejarse con ustedes porque se están burlando de algo. No, yo me estoy burlando de ti, no de la colonia uruguaya. ¡Ah! Porque sinceramente somos un país bastante chico. ¡No digas eso! Tenemos tres millones de habitantes. Ya no es suficiente, ¿no? O sea, ustedes en Lima tienen más de tres veces la cantidad de habitantes de todo un país. Ah, cuando te conviene, entonces hablas de cantidad de habitantes. Y la pregunta que yo tengo, ¿cuál es el país que más Copas Américas ha ganado? Ah, Uruguay. Es Uruguay. Sí, pues. Entonces, deja de ser tan metecandela. Ay, ¿cuándo fue el último? ¡Mete candela para nada! O sea, ¿en qué mundial fue o el último mundial que ganaron su Copa? Esa es una muy buena pregunta. Pero la pregunta... En el año 1930, cuando empezó la FIFA. Bueno, pero hicimos el primer mundial. Ustedes, ¿cuándo han hecho un mundial? Ni siquiera el Sub-17 lo pudieron hacer. ¿Ah? Y lo pasaron para Brasil. ¡Ah! ¿Qué importa eso? ¡Ah! ¿Qué importa eso? ¡Qué bonito! Bueno. Vengo ya, quítate. Me voy, gracias. Bueno, ya fue presentado y muy, muy bien presentado Trauco, ¿ah? ¡Trauco! ¡Saintien! En Francia, bien. ¡Vamos, Trauquito! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Trauquito! Bueno, el diario Desport ha publicado una lista de algunos grandes futbolistas que pasaron por Europa. A ver, a ver, ¿quiénes son? Por ejemplo, Zambrano ha estado en Schalke, por grandes equipos de Europa. Ya. En el Schalke y en el Frankfurt, ¿no? Ok. Bueno, Pizarro ni qué decir, ¿no? Algún barrio de los Andes. Pizarro, ha estado en Chelsea, en el Bayern de Múnich, en el Werder Bremen. ¿En qué equipo ha hecho más historia, Mati? Werder. Werder, ¿no? Sí, en el Werder Bremen. Pero igual el Múnich también dejó su huella. También, claro. Carlos Azcues estuvo en el Wolfsburgo, por ejemplo. Bueno, Roberto Silva también llegó al Werder Bremen. ¡Hala! Rinaldo Cruzado jugó en el Kievo. ¡Buena! ¡Claro! Bueno, Guerrero llegó a jugar en el Bayern y en el Hamburgo. En el Hamburgo, muy bien. Ahí está. Ampuero, jugó en el Parma, Ampuero. ¡Mírate! ¡Caracho! ¡Mírate, Ampuero! Bueno, en fin, son grandes jugadores que pasaron por las ligas que a veces no... No, no, no... ¿Qué otro que tú...? ¡Ah, bueno! Ni qué decir de nuestro Nolberto Albino Solano. Más conocido como el Ñol. El Ñol Solano también estuvo... ¿Dónde jugó? En el Newcastle y su historia. Ah, sí. También llegó a la Aston Villa, por ejemplo. ¡Ah, caracho! No, tremendo, Ñol Solano. Y bueno, acá... Bueno, son clubes europeos, ¿no? Pero acá también destacó mucho en Boca, por ejemplo. Del Boca dio el salto para Europa, ¿no? Sí, para Inglaterra. Bueno... ¿Y nuestro amigo Flavio en qué estuvo? ¿En Europa? Nada. No, sí, en el Hércules de Alicante, por ejemplo, allá en España. Chemo del Solar llegó a jugar hasta en el Valencia de España, por ejemplo. ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé! Llegó en Valencia. ¡Oh, un chemo! ¡Deporte! ¡Deporte! ¡Segunda cero! ¡Esto fue Onda Deportes! ¡Con Matías Brivio! Bueno, me olvidaba también que... Bueno, hay varios, ¿sabes? Este, Yandesa, por ejemplo, jugó en el Montpellier. ¡Carajo! ¡Montpellier! ¡Ni qué decir de Juan Vargas, que jugó en la Fiorentina! ¡Capitán de las Fiores! ¡El loco Vargas! ¡El loco Vargas! ¡Que parece que vuelve a la U! Bueno, está bien, que estoy recordando. ¡Qué memoria! La cabeza no es por gusto. También la cabezota que tiene también, pues, ¿no? ¿Qué canción viene, Sando? ¡Runaway! Aquí, con la cero. ¡Te activa! ¡Saludos a Chile! La gente bella que nos escucha. Gracias por decirnos también que en Esgrima se acogieron dos hermanos con la playa de oro. El uno ganó de un oro y el otro... Bueno, nos seguimos transmitiendo por Instagram hasta que el video... ¡Gracias!